Y yo, tengo todo mi amor y bajas, y tú, no conoces ni lo que es amar, y yo, estoy dispuesta a tus pies, y yo, tengo todo mi amor y bajas, y yo, estoy dispuesta a tus pies, 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 y yo, estoy dispuesto a tus pies, Y aún, estoy dispuesta a tus pies, y en mi sola mente se me había volado a vivir. Si una vez dije que te llamaba, vaya relleno. Si una vez dije que te llamaba, no sé lo que pensé estar malada. Si una vez dije que te llamaba, y que por ti la vida amaba. Si una vez dije que te llamaba, no sé lo que pensé estar malada. Si una vez dije que te llamaba, y que por ti la vida amaba. Si una vez dije que te llamaba, no sé lo que pensé estar malada. Si una vez dije que te llamaba, no sé lo que pensé estar malada. Es cosa de ayer.